Muy buenas a todos gente, bienvenidos a este nuevo video del canal, en este video estaremos completando uno de los desafíos de la misión de Aello, así que el que estaremos completando es este que está aquí, dice completa las pruebas contra el reloj de natación en albercas adormecidas y al este de Hidro 16, así que estaremos viendo sus ubicaciones y pues los estaremos completando por acá, que pues de hecho tenemos que completar las dos zonas y bueno, antes de comenzar por acá la partida quiero mandar algunos saludos para algunas personas que me comentaron en mi último video, que ya saben que mandamos saludos a cualquier persona que comente en alguno de mis videos, así que pues bueno, aquí el primer saludo es para el compañero Roberto González Gómez, también para Jeff y el compañero TZLG, así que pues bueno, ahí estarían los saludos, vamos a comenzar una partida. Y bueno gente, ya estamos por acá en partida, en la primera zona que estaremos yendo, es exactamente aquí, así que pues nos estaremos tirando ya para poder completar este desafío, la verdad que nos quedó bastante cerca de acá de la zona donde salía pues el camión, hay que ir ahí, espero no empiecen a disparar, ya que pues mira que andas completando desafíos y comienzan a dispararte, pero es exactamente por ahí donde acabo de marcar, así que pues hay que ir hacia esa zona, ya falló un poquito pero es muy muy cerca de donde marqué, es exactamente ahí, nada más hay que llegar a la zona, para poder completar pues este desafío. Ok, ya estamos por acá, nos acercamos, presionamos cuadrado y pues hay que completar el desafío, que sería hacia acá, hacia atrás, recuerden que tenemos tiempo, ok, espero poderlo completar, si no pues al igual, tienen que durar aquí hasta que lo completen gente, ahí como ven, con un poquito de dificultad, vaya espero no me maten, un poquito de dificultad ya que nos están disparando, ok, ahora vamos hacia acá, me siguen disparando, espero no me maten, ok, nos queda este último, que si lo completamos gente, ahí estaría, ya llevamos uno de dos, estaremos yendo a la siguiente ubicación, ya que pues son dos ubicaciones, así que vamos a la otra ubicación y ahorita estamos de vuelta. Y bueno gente, pues ya estaríamos por acá en la segunda partida, la otra zona se encontraría ahí, así que pues vamos hacia ese lugar, para poder completar ya este pues este desafío, para darlo por finalizado, que la verdad están pues bastante fáciles estos desafíos, ya que pues únicamente son pruebas contra el reloj, el único pues inconveniente que puede llegar a ver, es que pues te empiecen a disparar, así como hace unos instantes, pero lo mejor de todo fue que alcanzamos a completarlo, así que pues vamos hacia esta zona que viene siendo la segunda zona, no importa en el orden que lo hagas, este aún así te va a contar, no llegamos, llegamos muy justos, ok, vean ahí está la prueba contra el reloj, así que pues vamos hacia allá, lo bueno que quedó algo lejos de donde pasa el camino para que no comiencen a dispararnos, ok, vamos a darle por aquí, y es hacia acá atrás, ok, vamos aquí por el segundo, está un poquito más largo creo, son más puntos, si lo agarramos, sí, 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 ok, pensé que lo iban a meter, pero que fuera en lanchas, ok, tenemos ese, tenemos este otro, y vamos a agarrarlo, no, 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 lo vamos a perder gente, ahí está, ya lo completamos, pues bueno, ahí ya lo tenemos completado, este, pues el desafío, así que bueno, espero les haya gustado, no olviden que se pueden suscribir al canal, activar la campanita, muy importante, para que les notifique cuando suba video, y hasta la próxima.